Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el alemán Sebastian Vettel ha comprado uno de los automóviles de Fórmula 1 más emblemáticos de la historia y bueno, como sabemos el tetracampeón alemán jamás escondió su admiración por los automóviles clásicos de carreras obviamente y también de Fórmula 1 y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 y uno de los pilotos más introvertidos de la parrilla del Gran Circo o quizá el que más sin embargo son muchas las temporadas que este corredor alemán lleva la cúpide mundial del automovilismo lo que siempre permite conocer a los protagonistas quizá más de lo que ellos desearían porque Sebastián Vettel es conocido por su amor por los automóviles clásicos al igual que por las motocicletas del mismo corte bueno, porque así mientras otros optan por el último Hypercar del comercio automotriz Sebastián Vettel llega al circuito con una sonrisa de oreja a lomos de una motocicleta Suzuki modelo T500 de finales de los años 60 bueno, también han sido numerosas las ocasiones en las que se ha registrado al competidor alemán admirando de cerca los monoplazas, los vehículos clásicos de la Fórmula 1 siempre que el organizador del evento exponía uno de estos automóviles ahí estaba Sebastián Vettel para mirarlos y acercarse como fuera posible resultaba sencillo verlo hablar con los pilotos que manejaban estos vehículos clásicos a veces son coleccionistas privados en otras ocasiones los protagonistas que los manejaban los protagonistas que los conducían hace unas décadas atrás bueno, por lo tanto no puede resultar más sorprendente conocer que según informa el medio Vail el alemán Sebastián Vettel ha comprado un Williams un Williams modelo FW 14D concretamente uno de los vehículos clásicos que fue pilotado por el inglés Nigel Mansell precisamente campeón mundial de la temporada 1992 con este mismo auto y con esta misma temporada el corredor británico terminó ganando el título mundial de pilotos con prácticamente el doble de puntos que por aquel entonces compañero de conjunto el italiano Ricardo Patrese y seguido de instancia por el que en ese entonces empezaba con sus primeros éxitos en la Fórmula 1 y que después se convertiría en el piloto más exitoso del Gran Circo me refiero al alemán Michael Schumacher y por el que fue tres veces campeón mundial el brasileño Ayrton Senna bueno, considerado uno de los mejores vehículos de la historia la máxima competición mundial del automovilismo este mismo monoplaza fue diseñado por el afamado ingeniero este fue diseñado por el afamado ingeniero de automóviles de carreras Adriani Uy y destacó por su avanzada electrónica incluyendo la ya muy conocida suspensión activa sin olvidarse del bloque tipo B10 de la compañía francesa Renault que se acercaba a tener una potencia de 800 caballos bueno, la cantidad pagada por el competidor alemán es completamente desconocida completamente desconocido el precio pero a buen seguro no habrá sido algo poco cuando en el verano 1019 se subastó otro de los ejemplares en Goodwood del FW14B llegando a superar los 3 millones de euros debido a su increíble estado de conservación y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao